Ya ha empezado, ya llevo bastante, pues bueno, he intentado terminar la lista de invitados, que eso es lo principal y lo más difícil, y ya intentando pues centrarme en la decoración, en poco empezaré con el vestido. Helen Lindes ya está con los preparativos de su boda junto a Rudi Fernández. La modelo ya sabe cómo quiere que sea su vestido de novia. Intentaré seguir un poco las tendencias, pero también adaptándolo a mi gusto y a mi figura. Aunque lo que no tiene muy claro todavía es quién será el diseñador que se lo haga. De momento no, es que acabamos de empezar la nueva temporada y ahora es cuando realmente me voy a centrar en ello. Lo que también ya se ha imaginado es cómo será ese día. Me lo imagino pues una noche mágica, rodeada de mis seres queridos y disfrutando al máximo. Intentaré que los nervios no me jueguen una mala pasada. La joven le ha pedido al jugador de baloncesto que se encargue de varios de los preparativos de la boda. Prevista para junio de 2015. Creo que a él se le va a dar muy bien el tema de la música. Él es muy DJ, le encanta. Aunque reconoce que en algunas cosas ambos tienen su propia opinión. Bueno, en la decoración en algunas cosas, pero yo soy más romántica. La pareja tiene muchas ganas de convertirse en padres porque reconoce que son muy niñeros. Sí, ya tenemos ganas, sí. Helen está siendo el mejor apoyo de su chico, tras la derrota de la selección española de baloncesto en el Mundial. Estamos ahora empezando la nueva temporada con muchos proyectos y intentando sobrellevar el disgusto que hemos tenido en el Mundial y animando mucho a mis chicos.